Argentina para los emprendedores es un país muy complejo desde ese punto de vista, o sea, desde el punto de vista que uno hace los proyectos con los pocos ahorros que tiene o con lo que tiene y lo va haciendo muy a pulmón, ¿no? Siempre, siempre. ¿Cuál es su objetivo, por ejemplo? Nosotros en Mendoza, en todo lo que es Mendoza, estamos con las cuatro distribuidoras grandes en lo que es Mendoza Capital, Central de Bebidas, Zavala, Goubar, y me estoy olvidando de una. Gran Bar, el otro. Gran Bar, el otro. Un poco nuestro objetivo, digamos, a nivel global o a nivel país, es, ya lo estamos cumpliendo, que es estar en todas las provincias, estamos en todas las provincias, digamos, hoy en día tenemos dos o tres distribuidores por provincia, y lo que es el mercado externo, estamos ampliando fronteras a Uruguay, Paraguay, Brasil, México y Europa, teniendo la cabeza de España, ¿no? La verdad que el mercado respondió muy bien, muy bien, o sea, el segmento creció mucho, el 2020 y el 2021 creció un montón, y eso nos ayudó a nosotros como marca a poder vender cada vez más. El 100 es una moda surgió en 2020 con la pandemia. Hoy en Argentina hay entre 200 y 250 destilerías, digamos, micro destilerías, proyectos más pequeños, medianos, grandes. Similar al nuestro debe haber 10 o 15 empresas, 10, me atrevo a decir, similares, o sea, que tengan una destilería con todos los papeles aprobados, con todas las certificaciones del INV, del RNE, del RNPA, que son cosas que llevan mucho tiempo y son muy importantes a la hora de tener credibilidad en el servicio pescado. Me atrevo a decir que somos tres, no, de nuestra escala, no, o sea, hablando ya industrializado, nosotros nacimos como un jean para reemplazar al importado, o sea, un poco la idea cuando surgió la posibilidad de poder fabricar un producto era tratar de hacer algo premium, que cuando se viera aparecer un producto importado, pero que tuviese las mismas características del packaging hasta todo lo que tuviese adentro en cuanto a calidad, a los proveedores que nos acompañan, Arcor, Porta, Rigoló, Trivium, o sea, todas empresas multinacionales. Y después, obviamente, tratar de dar la vuelta, decir, che, lo que yo trato de reemplazar, tratar de nosotros exportarlo afuera. Y la verdad que en este país, en donde la importación cada vez se complica más, hemos tenido, fuimos reemplazando mucho, o sea, ganamos mucho mercado desde ese lugar, reemplazando a ese importado que cada vez está más caro por el tema del dólar y estableciendo buena calidad en el mercado. Creo que es por lo que nos reconoce. A partir de 2017, 2018, empezaron a aparecer nuevas marcas, pero no con la velocidad que tuvieron a partir de 2020. A partir de 2020 fue una catapulta de empresas, digamos, de micro destinerías. Por ahí, después quedan muchas de hobby o muchas de jean de pueblo, de ciudad, pero bueno, que fabrican jean para su familia, para sus amigos. Hay muchas marcas que lo hacen y es tremendo porque tienen muy buen jean. Nosotros decidimos dejar lo que veníamos haciendo. Nacho estaba en el rubro del acero y construcción y yo estaba en el rubro de la exportación con la empresa familiar. Los dos dejamos lo que estábamos haciendo, hicimos una sociedad anónima y nos largamos a emprender este camino. Bueno, hoy en día, después de mucho sufrimiento y de mucho trabajo en conjunto, podemos decir que estamos en el mercado nacional, debemos ser uno de los más vendidos dentro del top 3. ¿Y sus próximos pasos? Nos estamos yendo a vivir mañana a Rosario. Sí. De verdad, nos vamos a abrir una fábrica de ladrilla. Estoy buscando hotel, mañana nos vamos a Rosario, tengo una fábrica que ya estamos tomando contrato. Esto lo que muestra un poco es nuestra confianza en la Argentina, ganas de emprender, ganas de hacer, no solamente el cine, o sea, el cine obviamente una pasión, porque la verdad que creo que es eso ya. O sea, nosotros nos somos enamorados de la fábrica, de sacar nuevos productos, la verdad que tenemos una cantidad de productos increíbles, pero nos gusta hacer otras cosas también y ahora nos estamos yendo mañana mismo, digo mañana porque es mañana, mañana nos estamos yendo a Rosario a emprender una fábrica de ladrillos, un nuevo proyecto y a seguir haciendo otras cosas que tenemos en mente. Nosotros, la empresa de Ginés es Aconcagua Distillery y la de ladrillos es Aconcagua Bricks, así que sí, siempre con la marca. Y acá en San Rafael, específicamente, ¿tienen algo pensado para hacer o para posicionar más la marca de ustedes? Mario Zavala, que es el distribuidor principalmente de la zona, lo que estaba tratando de hacer era meter el producto en la noche, un poco en los boliches, que es lo que a nosotros nos ayuda después a vender en lo que sería trago de casa. O sea, la persona que después va a ir a una biblioteca y compra una botella para tomar en la casa, o sea, todo eso lo tenés que laburar principalmente desde la noche, de los boliches. Supongo que era eso, estamos tratando de apostar a estar presente en la noche. Se trabaja en los bares para después estar en las bibliotecas y que la gente te compre. Básicamente, así es como hacemos todo. Por ejemplo, en San Rafael no tuvimos la oportunidad todavía de estar, pero, por ejemplo, en Las Leñas estuvimos con la marca y con Ufo, Ufo Point de Las Leñas, que es un bar muy conocido, que bueno, se hizo durante muchos años. Estuvimos trabajando en conjunto, digamos, en la noche, ¿no? Pero bueno, por ahí, en San Rafael, una buena idea sería hablar con el distribuidor de allá y aplicarla en algún bar, hacer algún evento, poder estar. Creo que eso siempre suma, ¿no? ¿Por qué me atraería a mí el Aconcagua, el jean de ustedes? ¿Cuál sería la...? Un poco más barato que los importados. Tiene un packaging muy bueno. Nosotros vamos por dos puntos. Tenemos el punto del packaging, que es un packaging diferencial. No sé si tuvo la posibilidad de ver los productos. Estamos en packaging y en precio, digamos, en relación al importado, estamos 20 o 30% más baratos. Son dos puntos claves. Algo que le quiero recomendar, o sea, que hemos hecho mucho foco. Hay una de las mejores shintonerías del país, está en San Rafael. No sé si usted sabía eso. Se llama Shintonería Antídoto. Es del mismo dueño de la distribuidora Chabala. O sea, el dueño, el distribuidor que tiene ahí, me contestó, tiene base en San Rafael. El barrio Chabala tiene base en San Rafael. Y tiene una shintonería que se llama Antídoto. Está, si quiere, yo le paso la dirección para que lo tenga a venir. Por Iturigo, llena al 800. Y está reconocida como una de las mejores del país porque tiene la mayor variedad de shins nacionales e internacionales. Ahí nosotros hacemos buena presencia, digamos, exportamos con productos y demás para hacer acción de marca. Y es muy loco porque una de las mejores shintonerías del país está ahí mismo en San Rafael. La verdad que Aconcagua para nosotros es todo, es nuestro primer proyecto juntos y significa un montón la marca, el producto, lo que nos ha dado, la gente con la que nos ha relacionado. Podemos decirle a la gente de San Rafael que pueden probar el producto y que no los vamos a defraudar representando su provincia. Y algo tan lindo que tienen ustedes que es Cerro y creo que debe ser una de las cosas más lindas que tenemos en Argentina. Así que ese sería el mensaje, que no los vamos a defraudar, digamos, ni en Argentina ni en el mundo, representando y llevando nuestra marca a todos lados, Miguel. Un poco de lo que hablamos antes, o sea, nacimos como un shins, nosotros nos definimos como un shins de altura. Un poco jugando ahí con las palabras, un shins de altura, con Aconcagua y creo que somos un shins de altura. Salimos para reemplazar el importado y creo que hoy estamos en la posición en la que estamos, siéndolo. Entonces creo que es un shins que a la gente de San Rafael les va a gustar. Conecta con la zona por el nombre, por nuestra identidad y a aquellas personas que les gusten los buenos shins, principalmente que lo asocien con el importado, creo que este los va a sorprender para bien. Podemos presentarlo como, la verdad, yo creo, dos grandes emprendedores jóvenes que además no se detienen. No nos detenemos, Miguel, no nos detenemos. Nos divierte mucho. Nos felicito. Y estamos tranquilos. Usted sabe que nosotros tenemos una frase que a veces asusta, es que cuando estamos tranquilos estamos aburridos. Yo los felicito y los apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!